Y al través de los barrios de los yarnados Allí en Villa Solar, la UPB edificó su propuesta a Yarumbo Una casa modular con espacios flexibles y terraza Inspirada en la realidad social de Yarumito Uno de los sectores marginales del municipio de Itagüí en Antioquia Tiene características, lo primero es el diseño social Ese es el lema de nosotros Donde la vivienda se debe adaptar a la persona No la persona a la vivienda Entonces es una vivienda que una persona puede modificar Según sus necesidades de una forma mucho más sencilla Que unas viviendas tradicionales También los estudiantes de Ingeniería, Arquitectura y Diseño De la Universidad Nacional de Colombia con CEDE en Medellín Hicieron parte de esta competencia internacional Que busca construir las viviendas del futuro Un solar, proyecto de la Universidad Nacional CEDE en Medellín Es un prototipo de vivienda basado en las características etnoculturales Del Pacífico colombiano Construida con materiales livianos, reciclados y económicos Le incorporamos un elemento fibroso que hace que el bloque sea mucho más resistente Que un bloque de concreto Y de hecho es un bloque mucho más económico Este bloque cuesta alrededor de 700 pesos Mientras que un bloque convencional está alrededor de los 1500 pesos Este espacio, lejos de pretender ser una feria inmobiliaria Fue en realidad un encuentro académico En donde se formularon iniciativas más humanas Versátiles y amigables Que las actuales viviendas de interés social Promovidas por el gobierno La vivienda social es una vivienda en otros países de muchísima mayor calidad Que las tenemos nosotros De más alto costo Porque es una vivienda en la cual no simplemente se busca que sea barata Para que el usuario la pueda comprar Sino que el Estado subsidia la vivienda realmente Y hace una vivienda tan buena como una vivienda de clase media Pero subsidiada por el Estado Estas casas inteligentes dotadas con paneles solares E implementación de tecnología limpia Atraparon la atención de los más de 71 mil visitantes Que acudieron a Villa Solar Muy interesante porque digamos Ese es el futuro que nos depara Si seguimos contaminando el planeta Tienen todo, o sea Tienen el confort Nos muestran diferentes ideas de vivienda actuales Y eso nos, pues Le da a todo el mundo una idea De lo que puede llegar a ser una vivienda en un futuro Así fue Villa Solar Un lugar iluminado con mucho talento Imaginación y sostenibilidad Una pequeña ciudad donde florecieron las casas del futuro Viviendas inteligentes, económicas y amigables Con el medio ambiente y con el planeta